Continúa el recorrido de la caravana del pedal con la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino. Hace poco culminó la tercera jornada en la capital del departamento de Boyacá. Felipe Acevedo, ¿cómo se desarrolló la fracción de la competencia ciclística? Adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, nosotros continuamos recorriendo las hermosas tierras boyacenses con la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2021. Hoy se disputó la tercera fracción entre Machetá y Tunja, con un recorrido de 93.3 kilómetros. Pero veamos qué dijeron los protagonistas de esta jornada. Muy contento por esta victoria, ya al final solo pedaleé con el alma, le pedía mucho a Papito Dios que me diera mucha fuerza y gracias a Dios logramos llegar. Mi compañera, faltando como 5 kilómetros, Lidiana Moreno, me dice vamos a ubicarnos bien porque tienes posibilidad de ganar la etapa y bueno, se lograron, gracias a Dios, se logró la etapa. La Vuelta del Porvenir continúa recorriendo las hermosas tierras boyacenses y dos ciclistas de la tierra tienen la primera opción de quedarse con el título general. Ferney Molina y Brian Molano han sido protagonistas en Vuelta del Futuro y ahora no quieren dejar escapar el título del Porvenir en su propia tierra. Mucha motivación, mucho apoyo, seguir trabajando en equipo, todos muy motivados y todos por un solo objetivo. Esperamos poder mantener el resultado, trabajaremos para ello. Molano y Molina hacen parte del team Boyacá Avanza y desde el inicio de carrera dieron golpe de superioridad ante todos sus compañeros. Hemos trabajado desde muy pequeñitos, entonces bueno, estar juntos en el equipo es muy bueno, podemos trabajar muy bien, los dos nos encontramos bastante bien y todo el equipo. Terreno que se nos da bien y además lo conocemos y bueno, creo lo más importante es que estamos en casa, que estamos con nuestra gente y nos motiva mucho. Ambos corredores conocen bien la ruta por estos lados y saben que el sábado con la Prueba Reina, entre Villa de Leiva y Santa Rosa de Viterbo, tienen todo para ganar. En coordinadora evolucionamos para seguir moviendo el progreso de Colombia. La noticia en movimiento de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2021 es... Dos chicas antioqueñas que tienen la posibilidad de quedarse con el título general en el Tour Femenino. En el Tour Femenino participan las mejores ciclistas del país y aunque el nivel es de altura, las pedalistas del Oriente Antioqueño Yesenia Meneses y Caterin Montoya se acercan al título general. Para hacer este sueño realidad que queremos llevarnos al Tour. Esperemos que esta carrera logre finalizar muy bien. Aunque tienen piernas y equipo para alcanzar la meta en Sogamoso, reconocen el potencial en sus demás rivales. Sé que hay chicas muy fuertes en esta carrera, igual que en Vuelta a Colombia y que en todas las carreras todas vienen con el objetivo de ganar. Sé que todos los equipos vienen con el mismo objetivo que nosotros, que es el de llevarse el título, pero bueno, que gane el mejor y que se haga una bonita carrera y un bonito espectáculo. Ambas tienen talento para el ascenso del sábado a Viterbo y el domingo esperan celebrar en el circuito de Sogamoso. Y dentro de nuestras acostumbradas historias ocultas, ahora les queremos presentar a Julián Cardona de Pueblo Rico, Antioquia. Un chico que ha tenido que vivir las verdes y las maduras para llegar a donde está en el ciclismo nacional. Julián Cardona también celebró su nueva Vuelta al Sol en plena carrera. Festejo merecido para el escalador de Pueblo Rico, quien tuvo un inicio de carrera cuesta arriba. Yo tenía que humillarme mucho a las personas para que me ayudaran con repuestos, con requisitos para los viajes, pero gracias a Dios todo cambió. Un cambio que impulsó los sueños de Julián y ahora hacen parte de su realidad. Quedé campeón clásica Girardota, su campeón clásica Marinilla, campeón clásica del Carmen de Boreal. Sin embargo, llegar al World Tour es la gran meta. Sueño mío, que me cojo en un equipo europeo y correr las grandes. Cardona es top 10 en la Vuelta al Porvenir y espera seguir celebrando su propia ronda con todo el equipo. El lunes volveremos con todo el resumen de ambas competencias. Con la cámara de Aldrú del Rúa, nos vemos. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias, Felipe, por su información.